18 de septiembre del año 2023, un bonito letrero, vivero, la casa de las flores. Miren que diseño. Es un cuadro, un cuadrado, construido la base con concreto a una altura de 80 centímetros. Sí, en forma abultada, triangular, y otro letrero, vivero, la casa de las flores, a una altura de piso A, letras como de 70 centímetros, tiene tres lados. A mí me gustaría hacer uno, o lo voy a hacer uno, que tenga cuatro lados. Ahí está la luna, es luna llena. Qué bueno, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez, desde un lugar que pertenece al estado de Puebla, México, América. Bienvenidos a mi canal, Nandito Automata. Sí, aquí está sembrado puras nochebuenas, arriba flores, y diferentes tipos de flores atractivas. Qué bonito. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez, que pasen buenas noches, y cuiden el platillo del buen comer y la jarra del buen beber. Por favor, cuidar nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.